... Muy buenas tardes, iniciamos nuestra primera edición con las noticias más importantes, entre las que incluimos en los siguientes titulados. ¡Gracias! El rector de la Universidad, Francisco Marroquín, Dr. Manuel F. Ayahu, se refirió a la situación que se dio ayer en la Asamblea Nacional Constituyente, donde se dejó para hoy la discusión del proyecto constitucional que se refiere a las universidades. A consecuencia de los incidentes de ayer, agregó el Dr. Ayahu, las universidades privadas pidieron a sus estudiantes no asistir hoy a la sesión de la Asamblea.